Estamos siempre prestos a recibir sugerencias y a mejorar lo que va a ser la ley de detenciones para nosotros los movimientos en nuestras jubilaciones en los próximos años. Cuando uno plantea, cuando nos planteamos la modificación desde la ley de detenciones, varias fueron las premisas que nosotros debíamos respetar. Primero, que cualquier ley de detenciones o cualquier nueva ley de detenciones que nosotros propongamos tendría que ser duradera en un tiempo. Segundo, que esta ley de detenciones también no debería generar nuevas generaciones sandwich, debería ser aplicable a todos los bolivianos, a toda la gente que está trabajando hoy y también a toda la gente que hoy está jubilada. El tercer tema que nos planteamos fue la sostenibilidad. Una ley de detenciones, para ser responsable, tiene que durar, según doctrina, por lo menos 20 años. Nosotros hemos planteado una ley de detenciones que por lo menos tenga financiamiento para 40 años. Y la última premisa, podemos tocar el ahorro individual de los trabajadores. Muchas críticas hemos recibido respecto a esto, porque seguimos manteniendo el ahorro de los trabajadores, esas cuentas individuales o esa propiedad de las cuentas individuales en este proyecto de ley de detenciones. Entonces, dado esto, quiero empezar a desarrollar lo que es nuestro proyecto. Y también, sin antes mencionar, que los problemas estructurales que hoy por hoy tiene el país, vale decir, van a pasar a los bajos ingresos, son temas de otro tipo de políticas, sino de la propia ley de detenciones. Mucha gente plantea que con una ley de detenciones pueda superarse estos problemas estructurales y una ley de detenciones no lo va a hacer. Entonces, es importante tener en mente que esto va a ser un punto de otras políticas gubernamentales, pero que no con una ley de detenciones vamos a solucionar los problemas estructurales que hoy tiene el país. Nosotros, al plantear esta ley de detenciones, hemos querido favorecer a un aproximadamente 85% de los trabajadores que aportan a las EFPs, que tienen sueldos menores a 5.000 bolivianos. Esa ha sido nuestra premisa y, por lo tanto, hemos querido seguir con la política gubernamental desde distribuida de ingresos y favorecer principalmente este 85%. Entonces, dicho esto, quiero empezar la exposición. Bueno, cuando se plantea la reforma, hemos querido mantener los principios fundamentales de lo que es una ley de detenciones y que estos principios también están reconocidos por la Constitución Política Sala. Vale decir que una ley de detenciones sea universal, sea sostenible y sea solidaria. Estos tres principios son muy complicados de detenernos en una corta ley de detenciones. Hemos ido por el lado de la universalidad porque hemos creado la renta de dignidad. La renta de dignidad, como puedo saber, es una renta que se otorga a todas las personas bolivianas, a todos los bolivianos solamente con el hecho de vivir en el país y cumplir 60 años se le da una renta. Esta es la renta de dignidad. Aquí hay que ser muy claros porque mucha gente nos ha dicho que la renta de dignidad es lo mismo que Bonosol. Y esto es totalmente malo porque los principios que tiene Bonosol son muy diferentes a los que tiene la renta de dignidad. ¿Y por qué? De Bonosol lo único que ha hecho es reconocer a los bolivianos la renta de las acciones de nuestras empresas estratégicas y la forma de devolvernos lo que era puesto y lo habían vendido o lo que habían pasado de las manos privadas fue dándoles a Bonosol. Esto beneficia a todos los bolivianos que tenían 21 años al momento de la reforma. Vale decir que cuando muere el último boliviano que tenía 21 años, que Bonosol se excedía. Nosotros hemos planteado otro y otra diferente tensión que es la renta de dignidad donde en realidad se está haciendo una renta sin que estos recursos salgan de la venta de algunas acciones, sino es parte de los ingresos que tiene el Estado que se han destinado a las personas que tengan mayor de 60 años. Entonces el principio de mi virtualidad básicamente va por el tema de la renta de dignidad.